Le estuvimos compartiendo a los participantes que se estará midiendo creatividad, vestuario, ritmo, ajuste a un tema determinado. El primer festival de bailes urbanos que se desarrolla en esta ciudad de Bayamo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Durán, primero, ¿qué criterio te merece esta experiencia de haber podido disfrutar de cuánto son capaces de hacer nuestros jóvenes en materia de bailes urbanos? Bueno, vamos a partir de que esta es la segunda edición que se está realizando de este festival. Ya tuvimos una primera edición antes de que llegaran los abatrías de la COVID y nos hemos dado cuenta de que esta edición ha sido mucho más superior a la anterior. Pues vemos el talento que traen nuestros jóvenes que hoy están en una esquina disfrutando, haciéndonos disfrutar de su arte, pero hoy los estamos atrayendo y estamos pretendiendo que el público disfrute de eso que ellos hacen. Oye, Durán, ¿qué elementos son los que el jurado toma en cuenta a la hora de evaluar, de examinar estas agrupaciones de bailes urbanos? Bueno, le estuvimos compartiendo a los participantes que se estará midiendo creatividad, vestuario, ritmo, ajuste a un tema determinado. Pues recordemos que los bailes urbanos abordan diferentes estilos y ritmos y eso es lo que ellos nos comparten en cada una de sus actuaciones. Para aquellos que nos están viendo y que incluso no tengan mucha información al respecto, ¿cuáles son los ritmos que se asocian o los géneros que se asocian a los bailes callejeros? Bueno, la información que tenemos y en la cual nos hemos basado, ellos abordan diferentes ritmos o estilos dentro de lo que está el hip hop, está el break dance y otros que ellos van vinculando dentro de sus coreografías. Pues la mayoría no se ajustan a un solo estilo, ellos fusionan para entonces conformar el gran espectáculo al final. Durán, es importante, incluso lo hemos destacado durante todos estos días, como estos muchachos sin un asesoramiento de un especialista de danza, sin un asesoramiento de ningún especialista de ninguna institución cultural, puedan mostrar en escena una historia desde los bailes que se correspondan con la temática y con el género que ellos están defendiendo en escena. ¿Cómo lo ha visto el jurado? Bueno, esto que me compartes es muy interesante, pues nos da la medida de que nosotros, los especialistas, debemos basar nuestra mirada hacia ese trabajo que están realizando ellos en las comunidades. Pues es un trabajo bastante rico y bastante interesante lo que hacen. Por tanto y demás, nosotros tenemos la intención de que luego que culmine el festival mañana, se les siga dando un tratamiento o una atención a estos bailadores. Esto es muy importante, que no quede aquí el festival, que el festival no muera mañana cuando se entreguen los premios, sino que tenga una continuidad desde los barrios. Y que quizás ese mismo asesoramiento, ese mismo seguimiento que se le pueda dar desde los barrios, va a ir ya abonando el camino para la tercera edición, que debe ser en julio y agosto del año que viene. Así, así debe de ser. Debe de ser así. ¿Cuántas agrupaciones se presentaron en total, Durán? Bueno, comenzamos el festival con 12 agrupaciones. Ahí hablamos de grupos y hablamos de solistas que estuvieron compitiendo. Actualmente, esta noche se estarán presentando 9 de los 9. Uno será eliminado y quedarán 8 para la competición, hoy semifinal. 8 para la competición. Y las agrupaciones, o sea, 8, háblame de por qué son 8, porque aquí hemos estado hablando de 4 agrupaciones. A ver, nosotros consideramos agrupaciones danzarias a todos, sea solista, dúo, trío o sea un grupo. Actualmente, para la noche de hoy tenemos 4 grupos. De los 4 grupos hay uno que quedó en zona de peligro o de eliminación en la jornada anterior, el sábado pasado. Y 4 solistas de los 4, disculpa, 5 solistas de los 5, uno también está en peligro. Hoy comenzamos nuestra gala semifinal con el grupo y el solista que están en peligro. El público debió de salvar a uno de los dos llamando al teléfono del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Entonces, ¿cuál de los dos fue el salvado? Eso lo sabremos esta noche. Pero ya tú lo sabías. Por supuesto. Podemos, no sé, me lo comentas aquí, nadie se va a enterar, nadie lo va a oír. Es que la cuestión es que estos dos que están en zona de peligro, ellos se pasaron toda la semana preparando su nueva coreografía para competir hoy en caso de ser salvado. Ah, ya, ya. De todas formas no me lo puedo decir hoy aquí. Hay que ir esta noche allá a saberlo. Así mismo. Oye, Durán, gracias compadre. De verdad felicito al jurado por el trabajo difícil que han tenido que hacer. Pero esta misma tónica de darle participación al público también compromete al jurado. Puede darse el caso de que una agrupación o un solista que haya estado en zona de peligro y que lo haya salvado al público, gane el festival, por supuesto. Puede darse el caso. Por eso es que el objetivo del festival está en vincular tanto a profesionales como a aficionados. Pues nos hemos dado cuenta que contamos con integrantes, estudiantes de la Escuela de Arte de la calle y al final todos están al mismo nivel. El que tiene la formación técnica, el que no la tiene, pero todos están al mismo nivel. Gracias, Durán, por haber estado con nosotros. Gracias.